Los pedos y con el arte son todos bonitos, la cara todo sin nada ¿Eso se quiso comer? Como los peló de volada al güey Sí, pero el arte no es El arte es el que no he comprado Trajo unos alas, un pollo, un chorizo, un chorizo, un chorizo